El Consejo de Ministros Ampliado avaló la propuesta de presupuesto 2019, presentada por el presidente Salvador Sánchez Serén, junto al ministro de Hacienda Nelson Fuentes. El anteproyecto será presentado el viernes a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Cojutepeque, cabecera departamental de Cuscatlán, es desde ahora otro municipio libre de analfabetismo, con el cual suman 101 en todo el país. En todo el departamento, más de 14.000 personas han sido alfabetizadas en 13 municipios. El presidente Salvador Sánchez Serén recibió al embajador de Cuba en El Salvador, Carlos Rafael Zamora, quien en los próximos días concluye su misión diplomática en el país. El mandatario agradeció al diplomático el trabajo realizado desde su llegada, enfocado en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de amistad y cooperación, iniciadas el 1 de junio de 2009.